DJ Carrasco Y también algo te está pasando Aunque no sé si estoy en lo cierto Si tu mirada me lo dice todo No sé si es lo que estoy imaginando Cuando yo te veo pierdo la delicadeza Se me olvida todo y me pasa por la cabeza Ofrecerte que ya tu amistad no me interesa Pongamos todas las cartas sobre la mesa Y vamos a ver qué va a pasar Somos adultos, no hace falta esperar Lo siento, pero ya no estoy conforme Vamos a estar claros y se forma que se forme Vamos a ver qué va a pasar Somos adultos, no hace falta esperar Lo siento, pero ya no estoy conforme Vamos a estar claros y se forma que se forme Vamos a hablar claros y se forma que se forme Vamos a hablar claros de una vez por todas Dime cómo, cuándo y dónde Vamos a ver qué va a pasar Y si se forma que se forma que se forma Porque ya no estoy conforme de esto que tengo contigo de amigos Esto hay que cambiarle el nombre Vamos a hablar claros y se forma que se forma que se forme Dime si esto te interesa DJ Carrasco Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida Condonaba la perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Mezcló en su vida nuevas compañías Y nunca he tomado en serio Mis filetas Prendida en mil engaños Comenzó a bajarme el daño Si no supo el fin de la escalera Un día la encontré en mil engaños Del magazine lo más sexy del daño Mostrando sus encantos a la mirada De tantos y dejando en mí un sabor A desengaños Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Hoy te pasaré a buscar Cuando salgas de la oficina Ponte linda, ponte divina Con el vestido que me fascina Tú me tienes loco baby Nadie como tú es tan sexy Te quiero enamorar como el primer día No hacen falta excusa pa' celebrar cualquier día Es bueno pa' disfrutar Esto tan bonito entre tú y yo Esta noche es ideal Para bailar Y terminar Donde tú sabes esta noche pintar bien Muy bien, muy bien Prepárate Para tener Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe Bueno mami, esto va, va a hablar Esta noche es ideal Y dice Para bailar Para bailar Esta noche es ideal Bailaremos cantina Esta noche pinta bien Oye pinta bien Muy bien, muy bien ¿Sabes lo que no quieres que acabe? Prepárate bebé Esta noche es ideal Ya verás Ya verás Para bailar Baila que baila conmigo Entrégate que soy tu cariño Y a ti está bien Y a ti está bien Pero muy bien Bien, muy bien Entérate Todo lo que no quieres que acabe Todo lo que quieres que me des un beso Y luego veremos un día amanecemos ¡Oh, qué rico! Sexteto, acaré Con el ganario ¡Hey! Quiero tomar un momento Para brindarle, señora Sencillo agradecimiento Por ser usted creadora De tan sutil monumento Señora La niña que usted ha creado Es la mujer que adoró Con su cuerpo de sirena Con su mirada de diosa Me tiene el alma tan llégana Señora Es que es una niña para mí Es la primera Yo la venero Como flor de prima negara Como se adora El objeto más preciado Pues junto a aquella Yo me siento realizador Señora 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 DJ Carrasco Tal vez buscabas otra cosa Perdón Perdón a los inconvenientes Y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato Fue muy bueno Y no te niego De momento Fui feliz Y aunque pensé Que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra Con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor Del vuelo Es que te di Mi corazón En un pañuelo Y recibí Sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Sé que te di Sé que te di Todo Te lo di Ay te lo di Te lo di Te lo di Sé que te di Todo Y no te niego Que fui feliz Todo Te lo di Sé feliz Te dejo ir Sé que te di Todo 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 Al lado Te lo di Eso no sé Cómo fue Dime que Cómo no me di cuenta No sé Cómo fue Dime que Cómo no me di cuenta 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 Y no es que no te quiera Pero no te necesito Ahora que estoy más buena Qué triste que estás solito No es como tú quieras Baby, qué pena verás a mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera No es como tú quieras Baby, qué pena verás a mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Ahora siéntate y quédate esperando No hagas ganar como que tú no vas a resumbrar De mi paciencia que te estaba aprovechando Tú me fallaste, tu pago ha terminado Ya no soy tuya Quítate de la cabeza que soy tuya Ya no más Ya no soy tuya Quítate de la cabeza que soy tuya Ya no, ya no más No es como tú quieras Baby, qué pena verás a mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera No es como tú quieras Baby, qué pena verás a mi manera Baby, qué pena verás a mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera No es como tú quieras No es como tú quieras Sete bien lejos porque ya no te quiero ver Sigue tu viaje con otra mujer Que yo sigo en la mía, olor a Chanel Que ya muy tarde fracasaste, bebé Yo te quiero de mi vida a toda hora Lo que me lo siento es que en ti te jodas Esto se acabó, ya no creo en el amor Sin ti yo soy la ganadora No es como tú quieras Baby, qué pena, pero esta mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera No es como tú quieras Baby, qué pena, pero esta mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no Y le dije no Que es conmigo, no, 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 no Y le dije no Te puse en una lista de espera Ahora la que manda soy yo No te necesito, sigue tu camino De que haya tu piel mi cuerpo borrado El ritmo El ritmo El tifino El tifino El tifino No es como tú El adicto En el ritmo Patrón Gracias por ver el video.